Las prácticas con el añil se realizan en el país desde el siglo XVI y XVII, en periodos coloniales cuando se le denominaba el oro azul. Doña Rina Reman es propietaria de la hacienda Los Nacimientos en Suchitoto, Puscatlán, donde se cultiva, procesa y se produce añil de manera orgánica. Fue cuando la cooperación técnica alemana tuvo un solicito del gobierno salvadoreño de ver de cómo se podía generar empleo a los desmovilizados de la guerra. Fue la que reactivó el añil a nivel nacional para reinsertar a los desmovilizados de la guerra. El nombre náhuatl de la planta es jiquilite. El ingeniero agrónomo Ángel Escobar nos explica cómo es posible obtener este producto. Todas las plantas tienen pigmentos o colores naturales. El caso del añil es una de las especies que tiene una concentración mayor de pigmentos en las hojas, que es lo que nosotros aprovechamos como materia prima para extraer en un proceso un poco largo el colorante del añil. Teniendo esta información, es hora de iniciar con el proceso de la extracción del añil, la cual dura 10 días para obtener tan solo un kilo del producto. En primer lugar, los trabajadores deben cortar aproximadamente 1.400 libras de la planta y colocarlas en una pila. Este proceso se llama empilado. Acá se echan 600 galones de agua para iniciar la etapa de extracción que dura un día. El agua que ya ha sido concentrada por la coloración de las plantas es trasladada a otra pila para el proceso de oxigenación. Los empleados revuelven el líquido por 45 minutos hasta que el agua genere mucha espuma y se vuelva color azul. Luego se traslada a otra pila y se espera que el colorante se separe del agua. Después de los procesos de corte, extracción, oxigenado y la sedimentación, continúa el filtrado. ¿En qué consiste este proceso? Consiste en pasar el agua sedimentada a los filtros, que son filtros de manta, donde se recoge la tinta azul y esta tinta ya pasa a lo que es el proceso de cocido. La etapa de cocción dura 35 minutos y se debe realizar a fuego lento. Mientras esto sucede, doña Rina nos comentó que cuenta con 10 manzanas para la siembra del añil y que las lluvias de este año han favorecido a la cosecha. Cuando empieza a llover, empieza a crecer el añil que se ha sembrado, el que quedó del año pasado porque la planta dura tres años. Tenemos unos suelos muy ricos. Entonces a nosotros nos da tres rebrotes en la época de cosecha. Y en esa época es todo el tiempo de lluvia. Empezamos a preparar tierras, digamos en mayo. Ya en junio ya está empezando a crecer la planta y en julio ya estamos cosechando. Luego de la cocción del colorante que se extrae del añil, se pasa a unas bandejas y se pone a secar durante varias horas. Como ven, el color azul es muy notorio y su estado es sólido. En estas condiciones debe pasar a la última etapa, la cual es el molido. Y finalmente, así se obtiene el polvo del añil. Ese es el resultado de un trabajo de más de 10 días. Después de este punto, el añil es empacado en kilos por los trabajadores y exportado a distribuidoras y artesanos. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.